del discurso que él dio ayer donde se cambiaba. Voy a moverme un poco la imagen porque quería mostrarles a ustedes algo acá, a ver si lo logro, a ver si lo logro. Acá, esta es, esta es la cara que quería mostrarles a ustedes, a los que están en YouTube. Estos rostros que ven ustedes en pantalla, este es el Churio, tiene un nombre raro este señor, no sé si es familia de Churio, un altísimo oficial ha sido cambiado. Este es el señor oficial de la Casa Militar y de la Dirección de Contrainteligencia que por muchos años fue un hombre de los más leales a Nicolás Maduro, fue cambiado. Esos rostros, yo no sé qué sentimientos hay en el corazón de esos oficiales, pero algún sentimiento hay de los que les ha sucedido porque el que es leal piensa que no va a ser cambiado, no, que no va a ser cambiado, pero los cambiaron. Acá dice el presidente de la República, voy a colocarlos para ustedes, él dice acá, ningún imperio podrá pisar suelo venezolano. A Venezuela la vamos a hacer respetar y jamás ningún imperio podrá amenazarnos ni tocar el sagrado suelo de la patria. O sea, todavía el presidente está pensando en que puedan invadir a Venezuela, en que el grupo de Prince pudiera venir a Venezuela. Bueno, cuando uno lo escucha, le queda en mente la idea de que está el alto gobierno pensando que eso pudiera ocurrir. Están preparados para enfrentar eso. Bueno, este fue el señor Maduro ayer. Alguien me escribe. Acá y me dice, me dice a Juan Mustiola, voy a leerlo porque es importante, es importante. Dice Juan Carlos, no solo era la cara del fiscal, verle también la cara a Jorge Rodríguez cuando Maduro dio, dijo los apellidos, puso una cara de tragedia. Esa parte no te la entiendo, Juan, si me la puedes aclarar un poco. Ah, se llama el señor Winton Churio, primo de Suárez Churio, sí. Pero que me aclares un poco, porque se ha corrido la especie. A ver, la especie es que hay una lucha de poder entre Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello y que los hermanos Rodríguez se habían encargado de mantener acoquinado a Cabello, metidito ahí como vicepresidente del partido y luego como en su programa de televisión. Pero aparentemente, no es aparentemente, es evidente que el señor Cabello avanzó muchísimo, ahora es ministro de Relaciones Interiores. Sobre el Sevillo, lo que llaman la Dirección General de Contrainteligencia, es un órgano de la Fuerza Armada Nacional, pero si él logra colocar ahí a un oficial afecto a él, tiene un poco de control sobre eso. En la dirección, desde lo que llaman el Sevín, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, ha colocado nada más y menos al presidente, a un primo del señor Cabello, desbancando a un señor que tenía 10 años allí, pero que aparece como, según los rumores, yo no puedo probar esto, como vinculado a Samar López del grupo de Tarek El Aysami. Y por eso, aparentemente, se creó un nivel de desconfianza, porque haber cambiado a un experto en inteligencia y seguridad de Estado, que ya tenía 10 años, que ya conoce todos los caminos y los entuertos de esos caminos por alguien que no tiene experiencia en inteligencia militar, en inteligencia y en seguridad de Estado, nos pone a pensar qué fue lo que pasó con el que sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Son, evidentemente, mis queridos amigos, preguntas que nos quedan. Preguntas que nos quedan. Acá dice el señor Giuseppe Alessandello, informó que el próximo 5 de noviembre el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano consignará ante la plenaria la lista de los posibles elegibles. Importante esto. Es importante. Por eso, mis queridos amigos. Abandonar la Asamblea Nacional, aunque sé que esta es una discusión que a muchos no nos gusta y no voy a profundizar en ella, genera esto. Genera esto. Por eso es importante no dejar las posibilaciones para último momento. Igualmente, informo que este proceso, tenemos en el calendario que aprobamos, establecido 26 días para consignar la lista de elegible ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Eso va a ocurrir el día martes 5 del mes de noviembre, para que posteriormente la Asamblea Nacional, de forma soberana, como lo señala la ley, decida sobre esa lista quién serán los próximos o próximas Fiscal General contra los Generales de la República y Defensor del Pueblo. Es todo. Muchas gracias. Bueno. El señor Alessandrello anunciaba postulaciones de postulaciones, digamos, un proceso de oferta pública. Todo el que quiera formar parte del poder ciudadano, que todo venezolano que tenga la capacitación, que cumpla los requisitos, debería ser. Pero yo no vi que en ningún medio salió esto. O sea, que yo quisiera presentarme para ser Fiscal General de la República y tengo los requisitos, soy abogado. Habría que ver lo que dice la Constitución sobre los requisitos para ser fiscal. No. Entonces, ¿dónde? ¿Quién se postuló? ¿Cómo se postula la gente? Vamos a escucharlo. Quería informar que el día viernes pasado, el Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano se instaló y se declaró en sesión permanente. Para avanzar sobre la tarea que nos asignaron, se definió un cronograma de trabajo y así también se definieron las fases que vamos a seguir en este proceso. Son básicamente cuatro fases principales. Una que es la convocatoria de postulaciones, seguida de una fase de evaluación de esas postulaciones, a continuación una fase de impugnaciones y descargo de impugnaciones, y finalmente la elaboración de la lista elegible. En este orden de ideas, el día de hoy, se inició el proceso de postulaciones que va a transcurrir hasta el próximo lunes 21. Aquí yo hago un alto y exhorto a todas las venezolanas y venezolanos que estén interesados en ocupar los cargos de Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, que hagan sus postulaciones y no lo dejen para el último momento. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros procesos que se han llevado para designar al Poder Electoral, al Poder Judicial, en este caso, la ley señala un lapso perentorio de 30 días. Es decir, todas las fases se han reducido para adecuarlo a lo que señala la ley. Bueno, han escuchado ustedes, entonces sí va... A ver, él presentó allí más o menos... Lo que es el proceso, la metodología que se va a realizar funcionarios de multisímica. Ella declara, por eso es que yo eso de que la pérdida de poder... Yo creo que Nicolás Maduro balanceó el tema del poder. Él sabía que en la situación en la que está enfrentando, a partir del 28, era una situación dura. ¿Por qué dura? Porque así como la oposición democrática participó con las reglas constitucionales, también el gobierno participó con las reglas constitucionales. Me refiero a la elección del 28 de julio. Luego de lo ocurrido el 28, él necesitaba cerrar filas. Cualquiera, mis queridos amigos, cualquiera que esté en un grave problema, busca a sus aliados. Entonces, haber nombrado a Diosdado en un altísimo cargo que tiene que ver con la seguridad del Estado, no necesariamente, no necesariamente significa que haya un pleito con los Rodríguez. Yo realmente, yo prefiero esperar, ver pruebas sobre esto antes de crear una falsa expectativa de que haya un pleito con los Rodríguez, porque ellos actúan. Cuando se trata de él poder, de mantener el poder, actúan de un modo, de un modo, mis queridos amigos, muy particular. Dame pantalla para colocar a la vicepresidenta, Yasmín, si eres tan amable. Vamos a escuchar a la señora Delcy Rodríguez, vicepresidenta, ministra del petróleo, la señora de los cobres, digamos, diría algún maracucho, la señora de los cobres. Las sanciones criminales no han podido con el pueblo venezolano, ni van a poder, no van a poder con sus maestras, con sus maestros, con la familia venezolana que se ve aquí integrada en este centro de educación con nuestros niños y nuestras niñas felices, que sepan que ningún bloqueo criminal puede arrodillar a Venezuela. Y lo que estamos viendo, el proceso de recuperación de los centros educativos, bueno, ya llevamos dos semanas de clase, ¿no es así, Alberto? Esta es la tercera semana y allí vemos casi 5.600.000 niños y niñas desde inicial hasta diversificados, completando sus ciclos educativos, atendiendo el aula de clase, asistiendo a sus clases. Y bueno, aquí estamos viendo también el programa de alimentación para nuestros niños, el programa que tiene que ver con el suministro de uniformes, de útiles escolares, bueno, la dotación que se ha hecho y que todo este proceso de recuperación de las bricomiles que ha guiado el presidente Nicolás Maduro, donde la unión de la familia